Luis Manuel Águiló presenta este domingo en Bien de Bien. ¿Cómo son las veces muy frío? Mami, hola. ¡La mami, oh! Si no quisieras, dime quién sería yo. Este lindo repollito, yo quiero comer. Soy una fan empedernida de él. Y ve lo que está más joven que yo. Eh, J-Lo, te amo, te amo. Tú le comenta a Kenny. Le he mandado de él. Qué chulo está eso. Y sí se puede hacer mucho dinero limpiamente. ¡Ay, mírame cómo estoy! ¡Yo podría encontrar! Bien de Bien, domingos 8 de la noche, por Teleantillas, eres tú.